Santa Cruz de la Sierra en Bolivia Hasta estas tierras sudamericanas irá el piloto de motocross generalenio Scott Vargas Para correr el latinoamericano Será el representante Tico en esta competencia el fin de semana Quiero comentarles que voy a participar A representar a Costa Rica en el latinoamericano MX1 Que se llevará a cabo en Santa Cruz, Bolivia este domingo Bueno, para mí es una oportunidad muy bonita Representar al país Tratar de buscar un resultado bueno para todo el deporte Y no, a esperar al momento También agradecer a... La idea del piloto es conseguir una buena posición En esta participación internacional Espero darles buenos resultados Y tenerles buenas noticias Vargas marcha segundo en la categoría MX1 En el campeonato nacional de motocross Tus manifestaciones Desde la杯 de motocross Comús actions Aunque hay menudo El campeonato nacional de motocross En la игра delоway Hay mais dried